Hola, ¿qué tal? El día de hoy te mostraré cómo crear una guía en Instagram. Las guías en Instagram nos permiten agrupar publicaciones de la temática de nuestra preferencia. En la guía podremos agregar un título, descripción y más detalles. Así que lo que hacemos es ir a nuestro perfil. Enseguida vamos a este ícono en la esquina superior derecha, a este ícono de signo de más. Pulsamos sobre este y ahora pulsamos sobre la última opción que dice guía. Aquí tenemos tres tipos de guías, lugares, productos y publicaciones. Selecciona el de tu preferencia. En este caso voy a hacer un ejemplo muy básico. Voy a seleccionar publicaciones que yo misma he creado y puedo seleccionar las que yo quiera. Voy a seleccionar este gato, un caracol y veamos qué otros animales encontramos por aquí. Seleccionaré este saltamontes. Ok, hasta ahora he seleccionado tres. Con estos tengo para comenzar mi guía. Ahora presiono acá en la opción que dice Next. Ok, aquí tengo ya la nueva guía. Voy a agregar el título, que será animales. Puedo cambiar la foto de portada. En este caso es la primera que seleccioné, es el gato. Y aquí nos pregunta de qué se trata esta guía opcional. Escribiré mis animales favoritos. Ok. Foto número uno es el gato. Ok, escribiré gato. ¿De qué se trata esta publicación? Eso es opcional. Los gatos duermen hasta 14 horas al día. Título número dos. Caracol. ¿Y de qué se trata esta publicación? Los caracoles son hermafroditas. Y publicación número tres es un saltamontes. Saltamontes. ¿De qué se trata esta publicación? Los saltamontes pueden metir hasta 13 centímetros. Ok. Listo. Creo que esta guía se debería llamar curiosidades de los animales. Curiosidades de o datos curiosos. Algo así. curiosidades de animales. Mis animales favoritos. Y... algunas de sus curiosidades. Siempre puedes regresar y editar tu guía. Curiosidades. Ok. Como les comento, este es un ejemplo muy básico. Yo sé que ustedes harán guías mejores que estas. Puedes agregar más publicaciones. Puedes cambiar la foto de portada. En este caso, les comento, es solo un ejemplo. Así que, voy a pulsar acá en la opción que dice Next. Una vez que pulsas Next, aparecen estas opciones. Puedes hacer una previsualización. Vamos a ver cómo luce. Vean. Esta es mi guía. Curiosidades de animales. Tres publicaciones. Mis animales favoritos y algunas de sus curiosidades. Número uno. Gato. Los gatos duermen hasta 14 horas al día. Caracol. Los caracoles son hermafroditas. Saltamontes. Los saltamontes pueden medir hasta 13 centímetros. Puedes regresar y editarla. Puedes guardarla o compartirla en este momento. Yo la voy a compartir en este momento. Vean, se está publicando. Y aquí automáticamente aparece esta nueva pestaña en mi perfil de Instagram con las guías que yo he creado. Así que ya lo sabes, es súper sencillo y me parece muy útil porque puedes recomendar lugares, productos, lo que tú prefieras, lo que se te ocurra. Y díganme a ustedes qué les parece. ¿Les gusta esta idea de las guías? Acá están mis publicaciones. Después está la pestaña de Reels. Y después tenemos la pestaña de las guías. Para editarla pulsa sobre estos tres puntitos y vean. Puedes borrarla, puedes editarla, copiar el enlace o compartirla. Así que ya lo saben, es súper sencillo. Cualquier duda o comentario aquí en la sección de comentarios. Estamos en contacto a través de Instagram, Facebook, aquí en YouTube y también ahí estamos en Twitter. Ok, bye. Chau. 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 Chau.